2. La Procuraduría le pidió a un juez que tumbe la decisión que ordenó el traslado a la cárcel La Modelo del exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno. En un documento de 11 páginas conocido por esta sección, el Ministerio Público califica como irregular la determinación adoptada por el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas de Bogotá, al considerar que fue emitida sin tener en cuenta que Moreno debía ser trasladado al Centro de Estudios de la Policía Nacional CESPO para garantizar su seguridad. Moreno acordó con la Fiscalía declarar en contra de un grupo de exmagistrados y excongresistas vinculados a una red de corrupción que operaba en la justicia a cambio de recibir una rebaja de pena y medidas de protección. Para la Procuraduría es relevante que al exfiscal le brinden garantías para que continúe colaborando con la justicia, por lo que la entidad pide el traslado inmediato de Moreno. El exfiscal es testigo en procesos que avanzan en la Fiscalía y en la Corte Suprema de Justicia.